hola hola chicas y chicos cómo están espero que todos bien bienvenidos una vez más a este su canal y en esta ocasión chicas les traigo mi unboxing de mi pedido de arabella de la campaña 14 chicas en esta ocasión déjenme voltearla porque me la enseñaron aquí está es una caja grande chicas si es algo de pedido pero no son muchos artículos vamos a empezar vamos a abrirlos sí está muy estorbosa por eso no trato de ponerla y bueno chicas miren así se ve mi caja me sale la hoja de surtido en bodega y bueno lo primero que alcanzó que agarrar es este cepillo ya por aquí ya lo conocen en el canal de todos los colores este me encargo mi comadre venían muy muy buen precio chicas y la verdad si salen muy buenos súper recomendables es muy bueno es este de este tamaño y pues éste se llama arabella good looking cepillo cuadrado gol y por aquí les voy a estar dejando el precio en cuanto salió y bueno también me encargo mi comadre este recipiente viene una tapita y aquí viene otra en la tapa con su tapa de plástico y pues el recipiente este me lo imagino un poquito más grande pero si decía que era 22 litros y medio algo así déjenme ver si por aquí dice pero en el folleto si decía dice la descripción es voltas son con tapas con tapa y válvulas fuchsia y pues es plástico si se siente plástico duro chicas y pues espero que le guste a mi comadre disculpenme por moverlas y bueno mi amiga me encargo este es el comadre con antiadherente número 22 aquí está la descripción y pues está el tamaño ese es el tamaño este se ve bien chicas nada más que de hecho yo le preguntaba porque me lo recibió mi pedido mi vecina este y me dijo que me había llegado una caja y le pregunté al al muchacho que hiciera nada más una caja verdad y me dijo que sí porque yo pensé que venía en caja chicas pero no miren en bolsita está delgado y se ve está delgado y así es completamente liso de la parte de atrás espero que se esté viendo bien chicas así es de la parte de atrás y pues de enfrento pues según esto trae teflon y viene aquí pues una hojita donde viene pues me imagino que como los cuidados y todo ese rollo y viene sellada la bolsa chicas y bueno también espero que le guste a mi amiga y ella misma me encargó la pluma de unicornio la pluma multitinta es unicornio está así esto también ya la conocen por aquí de mi canal ya lo ya me lo han comprado y pues ella me encargó este y me encargó la de niño que es la de dinosaurio y pues esta también ya la conocen chicas esta la tiene mi niño y la verdad si salen buenas y si me gustan la verdad y venían en una buena oferta también y pues ya les voy a dejar ahí en el precio y una cliente me encargó este labial chicas es el de la línea a la belleza con que gel esto la verdad esto es esto la vida les se los recomiendo chicas son muy muy buenos y son colores muy bonitos a mí la verdad me encantan sus tonos este es el tono ros roswood y pues ella andaba buscando un labial que fuera fuchsia y pues le recomendé este se lo mostré y le gustó por eso me lo pedió así chicas nada más que si venía 10 pesos más alto que no más 10 pesos más caro de lo que normalmente siempre sale pero pues ella dijo que estaba bien y bueno mi hermana me encargó otra vez este creo que es el tercero chicas que me encarga mi hermana de estos estas son las almohadillas para talón adheribles contiene dos chicas una un par en negro y un par en color beige y a mi hermana si le gustan chicas y las compro para cada par de zapatos que tiene y pues me dice que si salen muy buenas y pues yo me encargué de las atractivas oportunidades este body mix chicas yo tengo el rosa también lo encargué en atractivas oportunidades porque chicas porque ya no volvieron a salir y dije no tengo que pedirlo la verdad no iba a encargar nada de atractivas oportunidades pero dije no este si lo voy a pedir y este y pues la verdad huele muy rico chicas huele muy muy rico la verdad el otro también me gusta el rosa miren aquí está el rosa el rosa es el pasión aquí dice y este es el fantasías o sea fantasías y la verdad los dos huelen muy muy rico y pues espero que hayan aprovechado chicas porque de este yo pienso que ya los van a descontinuar creo que eran tres tres aromas era uno rosa este azulito verdecito y un morado me parece que sí es que no me acuerdo bien pero creo que sí chicas pero bueno ya les voy a enseñar yo después ya que compré de otros bodies que me faltan y ya les mostraré pues las la colección que tengo chicas y bueno aquí es de 150 mililitros y pues el color es así como entre verde azulito y pues el líquido ese es el color pero chicas no es la botella no creo que si es la botella es el color y es de plástico y bueno también me encargue chicas me encargue los nuevos tonos de la línea dark queen aquí están la verdad que ustedes saben que no me gustó mucho esta línea pero los tonos ya están muy bonitos chicas la verdad y pues dije voy a voy a comprarlas para ver este qué tal vienen los esta fórmula si es igual pero saben que arabela tenía dos líneas llamadas dark queen y la verdad es que éstas salieron con los de dark queen este normal con esto chicas en el catálogo vienen con estos que son nuevos tonos de estos pero como les comento arabela tenía dos líneas llamadas dark queen y uno era así con este con este este diseño chicas y pues se me hace raro no sé ya les voy a yo por aquí a ver si encuentro las las imágenes para que ustedes vean que si es diferente porque hasta los tonos son diferentes chicas se llaman diferente y el diseño es diferente y este diseño es de los otros y que al parecer ya los descontinuaron porque ya no los volví a ver pero bueno este es el tono magenta aquí se puede ver el tono como es y el tono mora aquí está y vamos a estarlos probando próximamente esos me habían llegado en esta bolsita chicas y llegó atractivas oportunidades de la campaña 16 ya saben que pues éste ya no tiene caso así que lo les muestra así mucho porque ya ya hay canales como por ejemplo el de mi amiguita mirelby que pues ya los tiene chicas en su canal y también llegó flyer de ventas premio por ventas programa de ventas perdón y es esta maxijarra de aluminio que me parece que si de aluminio por un pedido de 1200 pesos y del otro lado pues vienen los premios que aún están vigentes en las campañas y también me llegó los nuevos folletos de la campaña 16 de Arabella es la que vamos a trabajar y bueno así ha quedado la cajita vacía y bueno chicas hemos llegado al final de este videito espero que les haya gustado muchas gracias por ver si les ha gustado este videito les invito a que me dejen su dedito arriba a que se suscriban al canal si no lo han hecho a que me dejen un comentario y bueno de aquí será hasta un próximo video bye